¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya no hay silencio para tu pensar ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando hoy? Juicios y prejuicios hablan por adentro de lo que tus ojos ven Pero si lo viéramos en silencio Tal vez podríamos comprender, comprender Que no manejo mi pensamiento, mi pensamiento me maneja a mí Trata de parades, máquina mental, te vas, ¡qué difícil es! Piensas el pasado, piensas el futuro y el presente se te va, se te va, se te va Él está pensando, él se está pensando, todos pensando, todos pensando Y alguien encontró la solución al problema existencial ¡No! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No estás pensando, no estás pensando, si no puedo lo contrario No más conciencia, sé que no es prudencia, atención y voluntad No estás pensando, no estás pensando de más No estás pensando, no estás pensando, si no puedo lo contrario No estás pensando, no estás pensando, no estás pensando No estás pensando, no estás pensando, no estás pensando, si no puedo lo contrario